¡Hola amigos a todos! ¡WAMUCHEAR! Y aquí estamos en el vídeo en el que os voy a enseñar los mejores dibujos, los que más me han gustado De los que os pedí que me mandara desde dibujándome a mí con el peluche, ya fueran dibujos o montajes fotográficos Y como ya dije en el especial, 150.000 suscriptores, voy a regalar 5 copias a los dibujos que más me gusten Pero al final intentando descartar algunos dibujos no he podido y lo he dejado en 14 Así que voy a regalar 14 copias ¿14 copias? ¡Madre mía, qué generoso eres! Deja que te... Quita, 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 aquí no Me va a ser imposible mostrar todos los dibujos que me habéis mandado porque me habéis mandado literalmente cientos Y para empezar tenemos este de Lex Happy Width Que como veis aquí salgo yo con el peluche ahí cogido a mi espalda y lo estoy llevando ahí a rastras ahí con la AK-47 del Rust Y pone ahí ¡Oh yeah! Pues la verdad es que este es uno de los ganadores, me ha encantado este dibujo Aquí tenemos el segundo de Aria Graffiti en el que bueno, como veis pone ¡Hola! Envío mi diseño para el sorteo Y en el que salgo yo ahí en plan guerrero de videojuego con el peluche detrás ahí en plan coloso gigante que me está lanzando rayos Se ve que ya por fin se quiere vengar de todas las veces que lo he puteado en mis vídeos Y está ella tomándose la revancha Aquí tenemos el tercero que por cierto no es en ningún orden en particular Simplemente el orden en que los he ido seleccionando no es de mejor a peor ni nada Es un orden aleatorio Y este me encanta especialmente por, no sé, por la expresión y cómo quedan las cabezas en los cuerpos cambiados Sobre todo porque no tienen como... No tienen cuello y ahí estoy con cara de... Y no sé, la verdad es que este dibujo me ha encantado Aunque no tiene nada especial Simplemente pone especial al 150.000 suscriptores Pero bueno, me ha encantado este montaje Y aquí otro que me encanta porque bueno, salgo ahí en plan ahí ¡Kawaii! Salgo ahí muy en plan muy japonés Y me encanta su sinceridad porque pone Perdón por no pintarte a ti pero es que ya me dio flojera Como veis el peluche sí que está pintado de amarillo Está coloreado pero yo no, yo estoy en blanco y negro Le hubiera costado un minuto hacerlo Pero le dio flojera y no le apeteció hacerlo Pero aún así la verdad es que me ha encantado Y sobre todo este fondo que es con el pincel del photoshop Ahí que tiene en forma de hojas Pero queda muy bien Y aquí tenemos otro que es con los caballeros del chivalry Ahí en plan medieval y está el muñeco, el peluche Ahí en medio está ahí ¡Estelio! Lo que sobre todo me ha llamado la atención Es que le ha dibujado ombligo al peluche Que no, no tiene ombligo O sea, el peluche no tiene ombligo Pero es igual, queda bastante bien en el dibujo Pone, espero que te guste Un abrazo de Uruguay Y si no quedo entre los 5, puntúame Y me quedaré feliz cual perdiz Pues bueno, si sí quedas quedado entre los 5 De hecho entre los 14 primeros Y ahora fijaos en este ¡Me encanta! Me encanta, bueno, aparte de porque me han puesto más pelo Del que realmente tengo Habéis sido muy generosos a la hora de pintarme el pelo Ahí os lo agradezco Ha captado perfectamente mis abdominales de acero Mis pectorales depilados Ahí mi musculatura trabajada en el gimnasio Ahí montándome encima del Flattery Que este, no me acuerdo como se llamaba el personaje de He-Man Que era una especie de tigre gigante Bueno, pues lo han hecho aquí como el peluche Y la verdad es que está aquí ¡One more time! Y ha quedado genial Este me encanta De Frank García Lo venía preparando de hace tiempo Pero, ¿qué mejor momento que este? Pues sí, pues mira Te has llevado un chivo al ring Me dio Warfare Y este me gusta porque ya dije que no No iba a puntuar lo bien dibujado que estuviera No, en plan de que fuera de calidad brutal Simplemente que fuera gracioso O si está bien dibujado, bien dibujado Pero bueno, si no está bien dibujado Que sea gracioso u original Y este me ha hecho muchísima gracia ¿Por qué? Pues primero por el pelito Que le han dibujado aquí a Flattery Que no lo tiene Lo que tiene es una especie de tupé En plan tintín Pero no tiene ese pelo ahí raro Y lo que me ha hecho gracia sobre todo es La mujer Ahí que tiene el cuerpo verde Y las piernas y brazos marrones Y el hijo que es como Spider-Man Así en plan de rojo y azul Me ha hecho muchísima gracia Y este también se lleva otro chivarri Y ahora aquí El que realmente más me ha gustado No porque sea el que mejor está hecho En el que más gracia hace Porque de hecho Ni siquiera pone texto y tal O sea, no ha hecho ningún chiste Ni nada Simplemente un dibujo Que me encanta Primero porque ha clavado Las zapatillas que llevo siempre O sea, estas son las zapatillas Que llevo siempre Yo dije ¿De dónde las has sacado? Y me dijo De un vídeo del especial 100.000 suscriptores Que están en las zapatillas Y yo pues mira Sí que se fija la gente Y luego las botas de Flattery Que son las botas que lleva Jake De Hora de Aventuras En uno de los capítulos Lleva unas botas así de cowboy Que son estas Que por cierto A Flattery los he hecho ahí Como más alto Ahí tiene como abdominales pectorales Los he hecho ahí como más en forma Bueno Y también ha sido muy generoso Con el pelo Aquí no hay tanto Pero bueno Te lo agradezco Este dibujo también me ha encantado Bueno, primero porque tiene El toquecito ese Que está dibujado a lápiz Sobre papel Que eso ya me recuerda Mi época de cuando dibujaba Yo hace muchos años Y bueno, también Bueno, ha sido muy generoso Aparte de con el pelo Con la musculatura Que me ha puesto ahí Bastante cañero Y vola el puñeco que dice Vicio Menos mal que me colé en el auto Porque no me ibas a llevar Es el vídeo especial 150.000 suscriptores Bueno, si lo habéis visto Pues yo al final Me iba a ir de yates y putas Y me dejé al peluche en casa Si no me lo quería llevar conmigo Y al final pues se ve Que él se coló en el coche Y sí que vino Y fijaos aquí en el yate 150.000 suscriptores Todo el mundo lo sabe Que cuando llegas a 100.000 suscriptores Yo te voy a mandar una placa Y cuando llegas a 150.000 Pues te mandan un yate Te lo mandan a casa Lo tengo aquí en la habitación de al lado Tengo el yate que me han mandado Y al día os lo enseñaré Y ahora este dibujo Que tampoco tiene ningún texto No es ningún chiste ni nada Pero bueno, la verdad es que me gusta Porque ha quedado bastante ahí clavadito Eso ya, como he dicho Muy generosos con el pelo Sois yo no tengo aquí Tanta mata de pelo Pero bueno, muchas gracias La verdad es que es un dibujo Que me gusta bastante Como ha quedado Incluso aquí con el peluchito Y todo ahí bien cogidito Me encanta Y ahora este dibujo Que la verdad es que me gusta Porque tiene muchos detalles Aparte que está muy bien dibujado Estoy encima del Triceratops Como en el último vídeo Que subí del Ark Y está el peluche aquí Con la pistola detrás Y aquí tengo una especie De cara de mala leche Que no la tengo Sacada de siempre Tengo cara de buenazo Y fijaos que bueno Es un dibujo ahí detrás Es como el Rust Y estoy saltando ahí Por el trampolín ahí Que por cierto A esa altura igual me mato Pero bueno Vicio one more time Viviendo en barcos y putas Desde 2014 Y ahora este que también me ha gustado Es en plan saltando en el Rust Desde un trampolín Es como la continuación Del otro dibujo Que estoy saltando Y de mierda no he saltado Cuando llegas al límite Para saltar al tejado Pero no saltas Y te caes abajo Y de mierda no he saltado Y el peluche ahí detrás Estoy emocionado Y estelio Me encanta este dibujo Sobre todo porque la censura Es totalmente realista Fijaos que es más grande De lo normal Las cosas como son Y este también es uno De mis favoritos De hecho diría No sé si es mi favorito O el segundo Porque el otro que es algo ahí Con el peluche Que lleva las botas de Jake La verdad es que me encanta Pero este está ahí Casi 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 No sé por qué O sea no se me parece en nada Bueno sí que está calvo Pero no igual que yo En la barba ahí Pero tampoco Esa no es mi cara El peluche La verdad es que no se parece en nada Porque este tiene como forma De patata extraña Y está ahí con los brazos ahí Pero la verdad es que Cuando lo vi me hizo muchísima gracia Y este dibujo también me ha encantado Y el último Pero no en ranking Sino el último que tengo aquí En orden He hecho que esto es un orden Totalmente aleatorio Fijaos en este dibujo Este dibujo me encanta O sea está muy bien dibujado Este dibujo lo ha sacado De uno de los canales Que tengo yo Que son de música Que salgo tocando la guitarra Y cantando Pues ha cogido ahí un fotograma Y lo ha dibujado La verdad es que bastante bien Y aquí está el peluche Con los auriculares Escuchando en plan de Yeah Heavy metal forever Y bueno Como he dicho en serio Muchas gracias por todos los dibujos Que me habéis mandado No espera recibir tantos O sea me han llegado No sé si 200 300 Por ahí andará el número Muchísimos dibujos Que la verdad es que Os lo habéis currado muchísimo Me gustaría poder haberlos enseñado todos Pero la verdad es que Poner aquí 300 dibujos Pua Saldría toda la tarde En montar el vídeo Y la verdad es que Hoy ya he llegado aquí a casa Sin tiempo prácticamente Para hacer este vídeo Y hasta aquí va a llegar El vídeo de hoy A los ganadores Ya me pondré en contacto con ellos Para mandarles El Chivarry Medio Warfare Que es el premio Por haber mandado estos pedazos de dibujos Y bueno os dejo Porque me tengo que ir rápido Porque tengo que montar un vídeo Del H1Z1 Battle Royale Y otro del Rust Que van a quedar de puta madre Espero que os haya gustado este vídeo Y como siempre Ya nos veremos ¡Vamos! ¡Chai! ¡Oh yeah!